Música Esta es una antigua vivienda que fue construida de barrio y piedra, está a 2.500 metros de altura y en el día de hoy se la conoce como una lluvina. Yo hago video minuto, mi tema se llama acunando mi teyuinio y se me dio la idea porque bueno decía de cultura, entonces yo fui e hice todo, sería la cultura, las yuinas, cómo vivían nuestros ancestros, cómo vivieron mis abuelos y mi abuelo, cómo llegué a ser parte de estas herencias y así todo. Sí, de 10 estuvo los talleres, me encantó. Emocionante, estoy feliz por haber llegado hasta acá, nunca había llegado, me decía a mi familia que ellos no tuvieron la oportunidad de llegar hasta acá y bueno, estoy acá y feliz. Por ejemplo, hay gente acá de Buenos Aires como, Bolívar le presenta un video, una imagen y eso nos sorprende porque nunca han visto eso. Es como algo nuevo para ellos, también como para mí es nuevo el mar y una ciudad grande, también es nuevo para mí. Mi sueño sería ser un gran grabador de las noticias.